un paso más un paso clave en nuestra gran reforma de la educación estamos enviando al congreso el proyecto de ley de educación superior fue así como la mandataria hizo el anuncio uno que se había postergado nueve veces y que si bien se concretó al parecer deja un sabor agridulce el rector de la universidad de talca manifestó su preocupación al respecto como universidades estatales nosotros tenemos una preocupación muy seria respecto a si la ley garantiza un desarrollo especial a sus universidades ello no se cumple se mantiene un sistema que ha sido criticado por toda la sociedad chilena se persevera en un modelo de libre mercado la educación claro sí financiado parcialmente por el estado ahora con gratuidad la principal crítica es que la ley no logra regular del todo el lucro y tampoco modifica la asignación de recursos a las instituciones privadas debe incorporar y creemos que es todavía débil la manera como la reforma el proyecto de reforma que se nos ha anunciado contiene lo relativo al marco nacional de cualificaciones que va en beneficio de todo por eso el consorcio de universidades del estado reaccionó consideran que son cinco los puntos imprescindibles para la reforma financiamiento por estándares de calidad fiscalización de recursos expansión de la matrícula fortalecimiento de un sistema de universidades estatales y democracia en el gobierno de esas instituciones no es la ley que soñamos no la ley por la que hemos trabajado y no es la ley que queremos y creo que ese debate lo vamos a hacer en el parlamento tratando de modificar lo que se pueda en definitiva lo que sabemos de la ley es una gran frustración para toda la universidad estatal así las cosas en el parlamento deberá darse el debate entre los distintos sectores para garantizarle un buen futuro a la educación del país